La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Amor, amor, es el que tú me das Amor, amor, llena todo mi ser Amor, amor, es el que tú me das Es demasiado amor Queda todo mi ser, todo mi corazón Es demasiado amor, amor Amor, 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 amor Como lluvia fresca se ha llegado a regalo Amor, 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 amor Y aquí en Nueva York eso es lo que sé Amor, 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 amor Eso es lo que se está manifestando el amor de Dios Amor, 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 amor Desde mi vida mi vida me dio la alegría Amor, 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 amor Ese amor ha cambiado tu corazón Amor, 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 amor Amor, amor, amor Como lluvia tu corazón Amor, 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 amor Pero tú me diste a mí y me diste a mí Amor, 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 amor Por eso, por eso Por eso Amor, 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 amor Me demostraste tu amor Fuiste tú y me diste a mí y tú me amas Amor, 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 amor Tú me amas Ay, tú me amas Se me amas Te amo Yo me falto nunca fui, pero si me conocí Yo me falto nunca fui, pero yo me conocí Recibiendo tu perdón, tu poder Por la plaza lo barrio y el nuevo valle Quiero comerla de amor y de salvación Recibiendo tu perdón, tu poder Si le tienen que ir Si tú no le das cabida Se tiene que ir Si tú no le das cabida Se tiene que ir Que se oiga más fuerte que se oiga allá Que en el cielo te quieren oír Si tú no le das cabida Se tiene que ir Porque estamos en sala Me quiero que te hagas una bien fuerte Díganos más que no cuéntenos 1, 2, 1, 2, 3, 4 A todos mis hermanos A yo les quiero persuadir Que en el cielo estés junto a mi mano No te dejes seducir No te dejes A todos mis hermanos A yo les quiero persuadir Que en el cielo estés junto a mi mano No te dejes seducir Si tú no le das cabida No se puede seducir El nuestro para tu vida Se tiene que ir Si tú no le das cabida No se puede seducir El nuestro para tu vida Se tiene que ir Luego se tiene que ir Luego se tiene que ir Se tiene que ir ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video